Los comerciantes decidieron colgarse de la energía eléctrica de manera irregular. En este caso lo que se hizo fue cortar la luz por esta situación. Hay que comentar muy claramente que el mercado, el pago del mercado, está a cargo de Puebla. Este pago está generado en el lugar de más de 60.000 de todas las obras. Este cobro, que hace ahora siempre nuevo, nos tendrá que pagar los comerciantes que precisamente se colgaron de manera irregular del propio sistema de energía. Y ya nosotros estuvimos vía la primera situación, haciendo atención a los comerciantes. También la semana pasada con los comerciantes, en donde ya se logró que firmen un convenio con la CPE. Un convenio en el que estarán los comerciantes pagando este servicio. Y nosotros estaremos siguiendo atentos a esta situación. Insisto, pagando de manera mensual lo que compete a la ingeniería. Bueno, eso es porque antes que decidimos colgarse de manera irregular, mostre la luz o alguna cuestión así, nosotros pedimos que no lo hagan. Dado que por algunos cuantos, y no todos, los comerciantes llegan y cortan.